Ya estamos de regreso para hablar de uno de los temas que más ha estado en las noticias en los últimos días, las listas de espera que han empeorado, que se han extendido un número de personas solicitantes y que han conocido casos preocupantes como en Antofagasta y Talca, donde personas fueron sacadas de las listas de espera o se les dio por muerta para no ser atendidas, algo que está en investigación. Ahora se suma que en Talca o en las cercanías de Talca aparecieron cartas a pacientes que están en lista de espera en la basura. Para hablar sobre esto, hemos contactado al ex ministro de Salud, Emilio Santelices, miembro del Comité Ejecutivo del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo, y que le agradecemos. Nos responde hasta ahora la mañana. Señor Santelices, ¿cómo está? Muy buenos días. Claudia Álamos, Gerardo Gómez, le saludamos. Hola, buenos días, Claudia. Buenos días, Gerardo. Muy buenos días. Y gracias, no solo por esta entrevista, sino que además se conecta por Zoom, lo que hace que la conversación sea tan distinta. Ahora, a ver, pensemos en los pacientes, pensemos en las personas que están con una gran paciencia esperando años para poder tener una intervención, porque esta información, cuando no la sabemos, además de que es bien escandalosa, yo creo que también es bien dolorosa para quienes están esperando, porque nos encontramos con que algunos son dados por fallecido, otros, las cartas donde tenían que ser notificados están en la basura. Entonces, ¿qué es lo que a su juicio, con su experiencia, explica este nivel de irregularidades que se está viviendo en la lista de espera? Bueno, yo creo que este es un problema que se ha ido agravando en el tiempo y sin duda hoy día aparecen antecedentes que, de hecho, nunca antes existieron, porque obviamente siempre van a haber listas de espera. Lo importante es que éstas sean reguladas, controladas y dentro de ciertos rangos. Hoy día lo que hemos observado es que esta, posterior a la pandemia, ahí existía claramente una justificación, porque todos tuvimos una suerte de congelamiento de la atención en muchas áreas por razones obvias, que todos sabemos. Sin embargo, el tiempo ya ha transcurrido, estas listas siguen incrementándose. Entonces, ahí tenemos un tema estructural de verdad, de cómo se está gestionando la red de salud y qué está ocurriendo al interior de los hospitales, que la productividad de ellos, es decir, con los mismos recursos, cuántas cirugías hacen, ha ido en disminución. Entonces, ahí hay un tema que se ha ido agravando. Pero el otro antecedente nuevo en esta historia, que hoy día aparece irregularidad en los registros, como lo que señalaban, y la última noticia, yo creo que es dramática, esta que aparezca en lista de espera, en unos basurales, sin duda que le pone una exocet en la línea de flotación, la confianza que se tiene en algo que nosotros tenemos que cuidar mucho, que es el Ministerio de Salud, como todos lo entendemos. O sea, es una institucionalidad señera, de lo cual todos nos sentimos orgullosos. Esta es una situación muy grave. Ya, y ya vamos ahí también a las razones, las regularidades, qué pasa aquí también, la ministra Aguilera ha hablado de un sistema informático antiguo, pero previo a eso, la pregunta de siempre, aquí esto requeriría, así como ha ido encrechendo este tema, responsabilidad política. Escuchaba a parlamentarios de la Comisión de Salud que pedían derechamente la renuncia del subsecretario de redes asistenciales porque decían, bueno, eso tiene que tener también aquí un costo político. Son errores que tienen que ver con la fe pública de muchas personas que están esperando esta lista de espera. ¿Usted cree que sí, que sería necesario como gesto la salida de una figura política del Ministerio de Salud? Bueno, a ver, en los códigos políticos, y todos sabemos que la primera autoridad, en este caso, para efectos de esta situación, es el subsecretario de redes, siempre el que toma las responsabilidades políticas. Y pienso que en ese espacio, quienes tienen que deliberar en ese sentido con los méritos que estén a la vista, serán los que tengan que tomar esa decisión. Yo hoy día, mi intervención más bien la hago del llamado a que de una vez por todas nos pongamos de acuerdo a hacer los cambios que se requieren de manera más estructural, porque de lo contrario, sin duda, podríamos nosotros sancionar esas responsabilidades políticas. Pero eso, lo único que va a hacer es dar esa señal. No va a ir al fondo del tema que es el que a mí, desde mi posición como exministro, y desde un centro de estudio, me ocupa poder colaborar, y esa es la palabra, para que esto se resuelva, porque obviamente este es un problema que tenemos que sacarlo adelante y hacer los cambios que el sistema requiere. Y ahí también hay que hacer el llamado a los parlamentarios para que la medida que esas propuestas técnicas sobre la mesa se pongan de acuerdo a ir a resolver los temas estructurales que están muy claros. O sea, hemos hecho estudio, acabamos de sacar un índice en conjunto con la Fundación Observatorio Fiscal, donde determinamos la eficiencia, la calidad y el acceso a la salud. Fíjese, un trabajo que hicimos durante dos años, de 240 hospitales y 2.400 centros de salud, y ahí queda desnudo, tenemos una variabilidad en el acceso, en la eficiencia y en la calidad que se mueve entre uno y cien. Es decir, algunos tienen un punto, otros solamente tienen cien, y otros llegan cerca de los cien. Es decir, tenemos mucha ineficiencia. Pero, ¿qué pasa específicamente con eso? Con lo de la eficiencia, porque hablábamos hace cinco días, el 14 de agosto con el Subsecretario de Redes Asistenciales, aquí, y él dijo, lo que pasa es que él no hablaría de aumento de listas de espera, él habla más bien de incremento de personas que se sumaron a la lista de espera, pero que el tiempo de atención disminuyó en cantidad de espera, de 300 y tanto, 255 días cada uno. Entonces, no me queda claro, ¿a su juicio se acentuó o no el problema con este gobierno de las listas de espera? En los últimos años se ha acentuado el tema de la lista de espera, y sabemos que esto ha ocurrido, como dije, anteriormente la pandemia, pero aún después de eso, esto ha seguido incrementándose. Cuando uno analiza, y hay estudios, hay uno que hizo hace poco tiempo en la Universidad de San Sebastián, y muestra que a pesar del incremento de los recursos, la producción, es decir, el número de actividad, y en este caso el número de cirugías realizadas, ha tenido disminución. Entonces, yo creo que más allá de poder generar algún tipo de argumentación, vamos a los datos, vamos a los estudios, y desde ahí traigamos nuestra energía y nuestro foco en ver cómo lo resolvemos. Yo creo que ya es tiempo que hagamos esa pena y hagamos bien. Doctor, la otra pregunta tiene que ver con respecto a las responsabilidades de lo ocurrido. Me llamó la atención cuando hablamos con el doctor Salgado el 14 de agosto, que él decía que no ha detectado ninguna irregularidad administrativa en lo que está pasando. Me refiero a lo de Antofagasta, a lo de Talca. Le contrapregunté con respecto a la situación de que hay sumarios en curso, pero él dice que más bien es el problema del SICTE, que es el sistema, que es muy arcaico, manual, lo que provoca estos desórdenes, pero no ve ningún tipo de irregularidad en el proceso. ¿Usted le parecen creíbles o bien argumentadas esas palabras? A ver, yo la verdad es que no compito ese análisis del subsecretario por lo siguiente, porque un hecho es que yo, a través de un instrumento administrativo, busque identificar responsables en el sentido que hayan, por ejemplo, que hayan omitido información o, dice llanamente que la hayan adulterado. Posiblemente, él tiene la razón cuando dice que eso, a través de sus instrumentos de estudio, no lo ha podido constatar. Pero sí hay un hecho cierto, que aún cuando lo hiciéramos con solo planilla Excel, existe una obligación de que ello ocurra de manera adecuada. Es verdad también que avanzar hacia un sistema digital, donde la data desde el momento en que se genere el dato, hasta que llega al nivel central, no tuviera ninguna vulnerabilidad, es el modelo que tenemos que tener. Mientras ello no ocurre, la responsabilidad de que lo que se haga manualmente se haga bien, sin duda, es desde la subsecretaría de salud, de redes, y de allí a los servicios de salud, y desde allí hacia los hospitales. Y esa responsabilidad claramente es ineludible. Hay un punto ahí, bueno, usted lo sabe bien, Emilio Santeliz es ex ministro de salud, actualmente además, ¿no es cierto?, trabaja investigando y mirando cómo opera el sistema de salud público, que tanto la ministra Jimena Aguilera, como el subsecretario de redes asistenciales, son personas reconocidas en el ámbito de la salud pública, no son probablemente, no son tan políticos como si hemos visto en otros momentos del Ministerio de Salud, sino que así como ustedes, son personas como que funcionan más bien como en el ámbito más independientes, a pesar de que tienen un cariz político. Y por eso cuesta tanto entender esta como desafección, esta cosa como cuando una persona aparece fallecida en un hospital en su lista de espera, cuando supimos que hubo una persona que se demoró 17 años en que la llamaran para, ella ya se había olvidado de por qué estaba en la fila, o que ahora encontremos estas cartas votadas en un basurero en talca, quiere decir que acá hay un nivel como de desafección, de poco cuidado, de desdén respecto de los pacientes que llega a doler, más allá de las responsabilidades políticas, pero eso requiere probablemente una señal hacia la opinión pública, por eso le preguntamos por las responsabilidades políticas. Sin duda, a ver, yo creo que efectivamente como usted señala, ambas autoridades que usted hace mención, son personas con una trayectoria que nadie va a poner en tela de juicio. Y por lo mismo yo creo que el llamado y a lo que hay que apelar es que dada esa trayectoria, los gestos tienen que estar dados para poner el foco, no en la respuesta o explicaciones que entreguemos de un hecho que es indesmentible, inexcusable, sino que más bien poner los énfasis en cómo lo vamos a resolver. Porque en la medida que nosotros tengamos puntos y los acentos y las explicaciones, nos distraemos del tema de fondo. O sea, usted lo ve más bien como... Sí, Emilio Sanderizio, lo que usted ha visto entonces de parte de la ministra y del subsecretario de redes sentenciales más bien una postura a la defensiva. Bueno, eso es lo que vierte de las declaraciones que ellos hacen. Y por lo tanto yo espero y lo insto a que más allá de ellas, en su lógica, ellos se abran a discutir el tema de fondo y a ir a resolver en conjunto con todos quienes estamos disponibles desde los centros de estudio, de la universidad. Aquí hay muchos estudios ya sobre la mesa. Ya no hay más que hacer diagnósticos. A todos aquellos quienes están diciendo, mire, el problema va por acá, invitarlos a ellos a conversar de manera abierta, honesta, transparente, sin ninguna otra agenda, a decir cómo lo resolvemos. Si este es un problema de todos los chilenos y chilenas. Y todos quienes hemos tenido responsabilidad estamos disponibles para colaborar. Entonces, yo el llamado que hago, más allá de poner el énfasis y el poco en esta respuesta, lo pongamos en el cómo lo resolvemos. Esa es la invitación que yo creo que hay que hacer en esta discusión. Realmente lo que quieren los chilenos. Ya, pero usted escucha a Emilio Santeliza, que es ministro de Salud, miembro del CIPS de la UDD. Pero si usted hace un mal diagnóstico, al final está un mal remedio. Y ya le dijimos, hablamos con ellos la semana pasada y nos dicen que no hay responsabilidades. Pero uno mira afuera y dice, alguien aquí tiene que tener responsabilidad de algo. Si hay cosas en la basura, hay personas que se dan por muerte y no lo están. Pero la autoría insiste en que no. Entonces, partimos mal el equipo, ¿no? Así es. Por eso, Gerardo, por eso el llamado, que más allá de la explicación que yo quiera dar, con el grado de credibilidad que pueda tener ella, yo vaya en la esencia del tema a escuchar. Escuchar a quienes presentan estudios, a quienes presentan antecedentes, de manera honesta, de forma interna, llamar a los equipos y decirles, señores, tenemos un problema, este es real, ¿cómo lo resolvemos? Yo pienso que esa es la discusión que tiene que dar. Y no hay... No sé si se podrá dar abiertamente por las otras variables que acompañan el hecho. Internamente, yo creo que es un deber ético que eso ocurra. Ya, ¿y usted ve que no hay disposición de parte de la ministra o del subsecretario de sentarse a conversar y compartir con ustedes que han entregado estos informes para abrirse a la búsqueda de soluciones y están más bien, digamos, defendiéndose de los argumentos? ¿No hay una disposición política a conversar y buscar esa salida? Bueno, a la luz de los hechos y lo que hasta aquí se ha visto, en todos estos procesos, de todo índole, efectivamente no ha habido una apertura, sabe evidente de parte del ministerio, a poder recoger estos análisis, estos estudios, o incluso comentar, eso no ha ocurrido. Usted escucha a Emilio Santeliza, el secretario de Salud, conversando con primera pauta con respecto a la fórmula de solución, porque mi primera pregunta iba a ser si es que este es un problema de Estado o es un problema de gobierno, porque este problema usted también lo tuvo y usted dijo, tratamos de implementar el hospital digital, pero después otras autoridades optaron por terminar con eso, no siguió adelante. Entonces, ¿es problema de Estado o problema de gobierno? Sí, ambos, porque finalmente el Estado se sostiene en los gobiernos que sucesivamente van administrando el Estado, por consiguiente, yo más allá de señalar aquello, lo que quiero decir es que soluciones existen. Yo lo pude constatar, por un lado el tema de los registros, que es un tema aparte de la lista, eso existe y se puede hacer ya. Lo segundo, que efectivamente aquí tenemos un tema estructural, es decir, la productividad, es decir, con los mismos recursos, la cantidad de actividad que se hace en los hospitales ha ido disminuyendo, se llama productividad, y eso ha ido disminuyendo, y ahí tiene que ver también con los incentivos. Fíjense que hay cifras que se entregaron, el senador Castro hace unos días nos mostró una cifra de cientos de miles los que del presupuesto de FONASA se destinan a pagar a sociedades médicas. ¿Qué significa esto? Al interior de los hospitales hay sociedades médicas fuera de sus horarios para resolver listas de hospitales, adquieren contratos con los propios hospitales para hacer esas prestaciones. Es decir, ese mismo equipo médico, en el día opera una cifra inventada. Atiende privado, claro. Y en la tarde, después, contratado por el sublimo empleador, hace cuatro. Esto es... Delirante. Impresentable. Y en ese sentido, entonces, Emilio Santeliz, usted como ex ministro de salud lo sabe, esto también tiene que ver con problemas de gestión. O sea, es gestión administrativa y gestión política. Absolutamente. Entonces, sí, claro. Por eso le digo, Claudia, que yo pongo el énfasis más allá de la discusión política que se instala en torno a esto, a mí me interesa que el tema se resuelva. Y ahí tenemos que ir con mucha, yo diría, con decisión, con decisión política y con mucha honestidad decir, aquí están los focos por los cuales esto ocurre. Eso se llama gestión, gestión, gestión. Y en eso no podemos traernos un eufemismo. ¿Será que el Ministerio de Salud terminó solo discutiendo sobre la ley corta de ISAPRE y se desentendió de toda esta problemática que pesa tanto sobre el Ministerio de Salud? ¿Será eso? No, lo que ocurre es más de fondo todavía, Claudia. Lo que ocurre es que el Ministerio de Salud su rol fundamental es generar las políticas públicas en materia de cómo cuidamos a la población en materia de salud. Redes es un articulador de las prestaciones. Que tengamos a Redes metido en el Ministerio de Salud es una confusión. Que Redes lo que debe estar haciendo es la operación. Y por lo tanto, nosotros hace muchos años hicimos un estudio en la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Chile junto con el SEP y dijimos, hay que separar las funciones. Una cosa es el que opera, el que hace la actividad, el que se preocupa que operen, el que no haya listas de espera y el Ministerio tiene que estar ocupado de otra cosa y lo metemos con un mismo saco. Y eso genera obviamente una confusión porque el Ministerio obviamente tal, el gabinete, no tiene ninguna capacidad humana, ningún gobierno, ningún Estado de absorber y resolver todo de una vez con una sola mano. tenemos que entender que hay que separar esas funciones, esas responsabilidades, esos controles y eso es un tema que no lo podemos seguir erudiendo. Yo particularmente pienso que Redes tiene que pasar a ser un servicio nacional de protecciones de salud y podrá uno discutir el modelo pero no puede seguir estando bajo el alero de la autoridad política porque fíjese que lo que estamos haciendo es que estamos cambiando la autoridad, dependiendo del gobierno ¿le interesa a la ciudadanía que el director del hospital sea del color A, B o C? Nada. Nada, no, claro. Doctor Santelice, antes de despedirlo al menos de mi parte tenía una pregunta a ver si me alcanza a responder eso con respecto a la M-POX que se está hablando tanto en el mundo y en Chile estamos recién empezando a escuchar ¿es más peligroso que el COVID? Para preguntarse en términos bien, bien simples. No, afortunadamente efectivamente la Organización Mundial de la Salud puso una nota de alerta dado que se han visto un incremento de casos y ya hubo un brote a nivel mundial pero acotado particularmente África y después algunos países en Europa en 2022 y ahora han visto también un nuevo incremento y por eso pone esta nota de alerta afortunadamente en Chile entonces hubo algunos casos y hoy día se pone la nota de alerta particularmente porque las cepas que se han visto son más agresivas han tenido una mayor mortalidad consecuencia a partir de ello por la alerta pero en Chile hay que transmitir tranquilidad sin embargo hay que hacer la observación y estar alerta en términos de que efectivamente tenemos vacunas y cualquier caso sospechoso hay que comunicarlo a las autoridades una noticia que alivia por lo menos le agradecemos muchísimo Emilio Santeliz Exministro de Salud y miembro del CIP de la UDD por esta entrevista muchas gracias por arrancar la semana